Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, hoy venimos con un video nuevo. Pues, les vamos a mostrar una fruta, pero no sé cómo se llama en su país. Acá le llamamos rambotanes, rambotanes, lichas y pelusas. Hay bastante. Y, pues, desde hace rato lo está bajando mi sobrino. Y, pues, hizo favor de recoger y acá estoy pegando uno. Y así es, pero creo que se lo va a comer Yusbel. ¿Cómo está, Yusbel? ¿Te gusta el rambotán? ¿Estás botando? ¿Están recogiendo? Allá arriba está mi sobrinito botando al rambotán. Ay, sí lo grabé con una vara. Y, pues, ya botó bastante. Ahí están, están cayendo. ¡Pollito! No peleen. ahí pueden ver a mi sobrinito botando las las luchas los rambotanes y las pelusas bueno acá si le dicen toda esa rama que miran hasta ahí arriba tenía bastante pero ya lo descargó mi sobrinito porque como ya botó y todo eso tenía y aquí está el resultado de la ramita que está allá ahorita mi mamá pues yo creo que va a repartir a sus nietos y así y ya están todos ya está todo bueno pues ahí si pueden ver pues hay más hay más rambotanes y pues la verdad que esas rambotanes pues son muy muy dulces muy muy delicioso acá también hay ay pero no creo que se vaya está bien ahí hay bastante también pero por el sol no se mira este ahí hay una enseñalo Cande enseñalo esperate ahí hay una penca que me está mostrando mi sobrinito se miran tan ricos ya ven Ancio tiralo y ya nos caía señalo Ancio hay tres niñitos recogiendo los rambotanes hoy van a descargar la mata van a descargar la mata por mi sobrinito y como ya está más duro entonces pues mi mamá lo va a regalar a sus nietos a mis sobrinitos pues y como carga la mata entonces pues pues hay que regalar para todo Dios y pues siguen cayendo más rambotan eso no no sirve estás feliz Elizabeth ahí cayeron más hay bastante rambotanes allá en su país pues no sé cómo cómo se llama pero acá acá en Guatemala tiene tres nombres lichas rambotanes y pelosas pero el más común es rambotán los otros dos no no tanto le llaman así por el nombre ahí siguen cayendo llaman 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 dame eso Elizabeth me lo voy a comer este está bien rojito miren ahí Cande nos está nos está mostrando otra penquita ahí más tiene Yusbeli gracias Yusbeli van a guardarlo en el baño Miren aquí hay más y ahí 100 cayendo Candelaria a vos te gusta el rambotán Señor Jesús le iba a caer eso a la Yusbeli no le cayó casi no te dolió vela no sos fuerte no le siguen cayendo más y más y más miren miren no se les antoja aún Elizabeth y desde temprano están bajando hasta ahorita verdad las 10 las 10 ya está de ahorita tipo 12 12 son con qué lo estás botando en ansia con un tarro con tu mano sí pues yo ya no me puedo subir ya porque la mata está muy muy delgadita me subo y fumo al suelo cambio no pesa porque no pesa por eso santo dios ya vi que el baño ya se llenó ahorita les voy a mostrar miren cuántos rambotanes vamos a comer de todo esto de todo esto se les va a ir a dejar a mis cuñados a mis a mi abuelita y a mi abuelo lo vendes lo vendes Leoncio a como a que sale a que sale yo antes vendía pero hoy este año no lo vamos a vender porque ya ya tiene dueño pues porque vamos a entregar a mis cuñadas entonces no vamos a poder vender no peleen mira ahí hay una gran pencona esa ahí los niños se andan peleando den den permiso muestralo ey muestralo bueno espero que les guste este video fue un video pues sencillo y entonces pues ya les mostré un poquito sobre esta fruta entonces nos vamos a despedir esperando que pues que les guste bendiciones para todos los suscriptores un saludo para Aida Maya Blanca Gómez el mexicano gente y un saludo para todos hemos llegado a la parte final bendiciones para todos que se puedan y que Dios los bendiga adiós Carlos adiós 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 vela adiós 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 adiós